No hace falta ni correr, yo subí andando Pues sí Vale, uno, bueno, para todos Tenemos la ruta marcada en el mapa Y comenzamos en columna Whisky 1, adelante Adelante, Omega Uno movimiento Negativo, no disponemos de Helicópteros con el Ocas Cinco movimientos Dos que no existen movimientos Eh, no, no, ¿no te metías en uno? Sí, coño, pero mientras no está en charla Como que hace el pelo suelto Sí, he visto, está bien Si no es mala, voy yo contigo, ya está Al gusto Joder ¿Tienes rezagado? Lima Vale, en Whisky 1 Uno para, echa visual De todo sector Si no ve nada Continuamos Ojos bien abiertos, ¿vale? No quiero ninguna sorpresa Ni que nos hagan una emboscada Paramos en esta roca más grande Y echemos un visual ¿Qué es? ¿Qué es? La nevis fue de la izquierda. Afirmativo, limpio. Venga, uno avanza hasta whitebando. Adelante. Tengo visual en la frota enemiga, creo. Dirección. 1, 2, 4. Si la puedes marcar en Android o mapa, mejor. Enrayer en proceso. El láser no me devuelve distancia, pero puedo ver que en el portaronaves hay al menos 3 Mi-24. Es decir, 3 helicópteros de ataque. Recibido. Uno sigue a whitebando. Uno de los marcos acaba de recibir un impacto. Entonces estarán cargando ya Julietes. Rear. Uno con visual de edificación ahí delante. Recibido. Recibido. Repetimos la misma secuencia. Llamo visual. Si está todo limpio, continuamos. No quiero estar más de un minuto quieto en un punto. Parece zona militar. Hay un puesto de control ahí en la carretera. A la izquierda. Tango. Tango, siento robo. Afirmativo. Tenemos un tango aquí debajo, justamente. 50 metros o menos. Cuidado. Si es solo uno, que se encargue solo uno de ustedes, ¿vale? Con el silenciador. Tiro limpio. Ok. Me encargo yo. Controla a ver si hay más. Izquierda del lado. 55. Y 55.1 para nosotros. Derecha. O al revés, como tú quieras. Perfecto. Pues acaso, ¿sabes? Que nos separamos o algo. Con las circunstancias para detenernos. O para cualquier cosa que nos molesta a los compañeros. Informo que son dos. Una ametalladora pesada y un fusilero ligero. Vale. Disparo sincronizado. Uno. Ponlo de acuerdo. Adelante. Hay... Tres. Tres. Tenemos tres tangos ahí delante. Bueno, pues Robert, adelante también. Tengo visuales a 12-70 de mi posición, eh. Confirmo, eh. Si es el que tengo apuntado yo. Vale. Ponlo de acuerdo entre los tres. Y cada uno que dispare sincronizado, ¿vale? Para batir a los otros a la vez. Vale. 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 No le he pegado cuatro balas de seguido y no la he cascado, ¿eh? A la quinta queda inconsciente Vale, limpio, interrogo Afirmativo, tres bajas Vale, buen trabajo Eh, continuamos Y chancla... ¿Cómo estás, papá? Paqueado, vamos a hacer detrás de ti Joder, ¿tú por qué le haces más rato sabiendo cómo está? Tenemos la torre aquí enfrente ya, eh Cuidado, eh, que había dos tiradores encima, eh Vamos a escobrar un poco a la derecha y vamos a utilizar las rocas para avanzar En visual un civí con chaleco amarillo, ¿eh? Visto Puedo batir a los dos tiradores desde aquí, va En visual un civí con chaleco amarillo en una... En una casa Vale, el que tenga en visual a la... A los de la torre Que se cortine con un compañero Que... Que llegue una posición Y intenta tirar a la cabeza Que yo creo que sí caen Bueno, por lo menos no se han alertado Una patrulla por la carretera a 50 metros Cuidado, eh Y una estática de múltiples enemigos Tenemos cuatro enemigos Antes de... Antes de la torre, sí Vale, vale No habréis... Nos disparan Nada, respondemos Ha cubierto La tiratoria no está disparando Eh, que los den a tiro, adelante Copy Atiendo Uno afuera Uno afuera Matas batido Eh... Cuidado que no caes, cuidado Collado caído Ponedlo en sitio seguro Y ya... Mando al médico Los demás cubrimos Informo, ¿Vas tú Jason o voy yo? O sea, interrumpo Tiro, tiro en la cabeza Lo vendo Tenéis un tango de justo delante Eh, 20 metros, detrás de un árbol Ha batido Otra zona Helicóptero enemigo En la zona, eh Máscrono, máscrono En el faro En el faro Médico, está sin pulso Patrulla, dirección 057 Acento menos Prioritario, prioritario Eh... De Delta Dos helicópteros enemigos Dirección... Está cayendo a mí, entierro Recibido Delta Estamos en ello Cuidado con los civiles, eh Esa granada Tango en 055 Son los que están abriendo fuego Tango en 055 Están muy cerca, eh Tenemos aeronaves enemigas En nuestra área de operaciones Hemos perdido ratón Y ogro Abatido uno Recibido Va a regresar a la base Para recuperar En la base Interrogo Estado de... Estado de los cimbros Vale, eh Informar Un amarillo Están tratando Al que... Ah... ¿Qué va a ser? Vale Informa Está al lado del faro, eh El que se está disparando Copi, copi En donde estáis mirando Creo que a la izquierda No Vale Tres y cuatro Seguimos avanzando Con cautela Vale Eh... Ha caído Oscar, no te vayas, eh No, 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 no Venga, pillado Para no estar mirando Oscar, ha caído Quebec Para toda la... Para toda la... Para toda la malla, aparatos aéreos derivados Quebec de Sigma, solicito que repita mensaje Aparatos aéreos derribados Repito, aparatos aéreos derribados Está debajo de la piedra Está debajo de la piedra Ahí lo viene Aquí me ha dado Abatido, abatido Gracias Revísalo porque necesito Confirmo un muerto Dentro de las casas tenemos enemigos Vale, necesito seguir avanzando Madrina, os tiró un TIR en la zona del faro A ver si hay por allí tropas Venga, adelante Avance Sí, los primeros binomios están inmóvil Q4 si está verde Necesito que avance Uno está más avanzando Collado se mantiene atrás hasta que lo cure Vale, recibido, os acompaño Intentar seguir las marcaciones Interrogo I5 Eh, osea Todos los que estén verde Hay que continuar las marcaciones, vale Simplemente seguir la ruta Yo estoy ya avanzando, vale Estoy aquí en WK4 Interpreto que limpiamos el pueblo, ¿no? Entramos para WK4 Y los que estén heridos y rezagados Pues se recuperan después Tenemos aquí un civil trajeado, eh Eh, eh, eh Está en la casa, está en la casa Cuida, cuida, agáchate, mandarina Norte, norte, la casa, norte El Shack está destruida Qué cabronazo La única tropa El único tango que veo en exterior Como amenaza Está pasado el faro Aparte hay un par de civiles en la zona del faro Sí, 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 cabronazo, tío, me ha asustado Eh, 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 eh Si quieres voy yo, que tienes tirador Tú, en cabeza Pues uno, dos, avanzamos Venga, hasta la playa Abro, tres, dos, uno Vale, tengo al Lima caído Lo entiendo Vale Lo voy a meter, eh Vale, cojo izquierda, eh Vale Lo meto dentro de la casa Lo meto, lo meto, lo meto Cuida, pues yo voy Cuida, pues yo voy Jaja, no, esta vez no te vas a ir como la otra vez Jaja Jaja ¿Pero este estado? Vale Vale, Lima, ya lo tengo controlado ¿Se ha ido conectado? Voy a mirarle los estados Uno Granja Vale Copi, camino ¿Se ha ido conectado? Vale Eh, yo estoy estabilizado, espera Ok Copi Vale, ambos estabilizados Venga, padrino Toda la mocha que te ha dado Toda la mocha que te ha dado Vale Pias aéreas Ahí lo he hecho yo un poco mal porque no debería haberme asomado Si me estaban ellos cubriendo Adelante Sigma Adelante Sigma Adelante Sigma, aquí Quebec Solicitud Para guardar Venga ahí Pero bueno Son cosas que pasan Pues aquí ¿Cómo están? Que requiere Las vías aéreas Está... Vamos por la derecha para que ocurriera, ¿vale? ¿Cómo estáis? Concluidas Vamos a ver Eh, seguimos avanzando Uno sobre la derecha Una situación médica Madre mía Vale, Lima ha caído Estamos atendiéndonos en la casa más al oeste ¿Necesitáis asistencia, Pitbull? ¿Y te desayuda? Eh... Solamente la pieza aérea Vale Entonces yo avanzo con el grupo, ¿vale? Comido El equipo seguimos avanzando dirección faro ¿Vale? Hay un civil al lado derecho del faro Y en un patio que hay entre casa hay otro civil Toma Eh... Pero hay un tango dando vueltas Visto todo por Hunter y R Uno a veinte metros del mar Le voy a meter... Le voy a meter... Le voy a meter un meso de... Penifrino y le vas a hacer... Recibida... Eh... Sisma... Interrogo... Situación de la zona... Va a ser el espacio de la zona... Va a ser el espacio de la zona... ¿Vale? Vale Ves haciéndole... Eh... Subido... Eh... Interrogo... Situación enemiga... Dale a la H cuando esté cerquita... ¿Cuál es la situación del enemigo? ¿Dónde está...? ¿Cuál es la situación del enemigo? ¿Dónde está...? ¿Quien sabe? Eh... Medio kilómetro hacia el este... Aconsejo debido a la biografía de la zona... Que hagan evacuación por ti... ¿Qué hay en ello? Cuando le marques el pecho... El torso... Trata... Audio de vehículo, ¿eh? Escucho un vehículo, ¿eh? Sí... Lo ponemos aquí dentro... A ver... ¿Continúo? Sí, 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 sí... Vamos a limpiar las edificaciones estas, Rob... Es... Hicollado... Eh... Está cerca el vehículo... Cuidado con las carreteras... Controla las carreteras que vienen vehículos, ¿eh? Vamos a ver si le sube... El oxígeno... Vale... Ya tengo el oxígeno... El oxígeno... Un probar pieza aérea... Pero vamos a ver... Vale... Están todas bien despejadas... No ocluidas... Me meto a dar la sangre... Vale... Perfecto, Lupe... Tenemos un compañero... Vigilando la entrada... Negativos... Estamos cuidadosos, ¿eh? Vale... Pues ponte... Ponte tú ya... Que ya... Muchas gracias, Lupe... Lo pongo vigilado... Sí... Porque ese vehículo... Cuidado, ¿eh? Aquí arriba del tejado... Podéis salir... Un partido despejado... Vale... Hay civiles... Eh... Tangos... Tangos en nuestra posición... Donde está el imá... X-ray 048... Junkie 006... El otro grupo que estaba en el faro... Que no es uno... Que... Repliegue... De pollo... Si puede... Recibimos fuego... Tiene una puerta, ¿vale? Ya viene a este casar... Vale, vale, vale... Vigila, vigila, eh... Tened cuidado... Que están en la carretera, ¿eh? Es un vehículo artillado... ¿Sigma? ¿Aquí que ven? Se han bajado... Sí, sí, sí... Abatido, abatido, abatido... Artillero y conductor... Nos dirigimos... Eh... No sabemos si había más tropas... Con un ligero... Hacia su posición... Vale... Confirmo baja del conductor y el tirón... Eh... Robert... Viva Robert caído, ¿eh? Vale... RCP, más RCP... Venga... Lo signo, lo signo... Está bien... Eh... Collado, necesito apoyo aquí... Llega... Venga... 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 Espejada... Requiere sución médica... Vale... Venga... Interrogo... ¿Aquí dónde es? A ver... Sución... Vale... Vamos... Levanta... Pequeño... Saltamonte... Un segundo... Lo he marcado... Con humo... De color... Es que la han metido... Madre mía... Pero un buen tiro en la cabeza... Sí... Sí... Está marcada la zona... Es un pico de milagro... Eh... Mira con que la han metido... La han metido ahí... Golas pesadas... He marcado... He marcado... En el mapa... En el Android... La posición en la que estamos... Con Robert caído... Informo que... Tengo a... Lima ya... Con las constantes... En pie... Uff... Qué buena... Buenísima... Está limpio afuera... Vale... Le voy a poner una morfina... Eh... Cuidado... Eso que es arriba... Nada, nada... Un compañero... A coño... Usted ha visto la sombra ahí caer... Digo... Qué cojones... Vale... Ya está... Buenísima... Vale... Pues... Oigo disparos cerca... Parece que en... Echo... Pues salimos... Y vamos con el compañero... Un trabajo... Bueno... Vamos para afuera... A... Os doy el vehículo... Sigma... Aquí... Que ve... Que estamos acercándonos a su posición... Eh... 6 5 estamos alternando a la ruta de llegada que el terreno los pasos te informo ahora cuando tengamos solucionada recibido visto vehículo dirección nor whisky nor whisky por carretera alguien puede derribarlo ya hay 55 ¿Copiaste mi ultimo mensaje? Tengo un AT, voy a intentarlo ¿Copiaste mi ultimo mensaje? ¿Donde está ese médico, gente? No, no, es que tengo situación critica ahora mismo No hable en fuego, no estamos disparando el oso Interrogo, ¿alguien puede derribarlo? Estamos en ello Vale No está el imán, no, lo tenemos control Tenemos al vehículo blindado justo debajo Negativo de destrucción, negativo de destrucción Ha sido dañado, pero... Se mueve izquierda, se mueve izquierda Tenemos posición de helicóptero derribado con ambulancia aquí Tenemos posición de helicóptero derribado con ambulancia aquí Me ha batido un tango enemigo que estaba en el helicóptero construyéndolo ¡Vale, uno! Cuidado, Lupe, que está arriba del tanque Cuidado que nos atropella Cuidado, vamos a manejarlos ¡Troma, troma, troma! ¡Dirección norte! Sí ¡No hicimos discusión, tanque Cuidado, cubierto, cubierto, que es no la dejo Vale, informar por el binomio ¿Qué haces? Joder Nos están abriendo fuego intenso Tenemos a Lima caído, nos acercamos a vuestra posición Necesitamos cobertura Negativo cobertura, negativo cobertura Estamos jodidos aquí también Vale, de acuerdo, iré bordeando por la playa Cubriéndome con las piedras Me quedo, que tengo un tío detrás Me cago a la leche Vale, vale, vale Vale, aquí veo una zona que es bastante segura Vale, vale, sí, sí Voy a tratarlo, ¿eh? Vale Vale, ¿te puedo ayudar en algo? Eh, miradle las vías aéreas si quieres Mientras que yo les voy suturando Eh, vías aéreas ¿Qué nos han tirado? Eh, le clican la cabeza Seguramente las ha ganado Estoy vías aéreas obstruidas y no obstruidas Vale, solamente obstruidas, vale Voy a comprobar el pulso Vale, no tiene pulso Que las tiene obstruidas Ah, como no eres médico Te rogad, ¿habéis conseguido sacar ya el lima? Gracias Ah, vale Eh, afirmo Estamos aquí casi a la costa Cubierto tratándole Vale, obstruida o no obstruida Obstruida pero no obstruida Vale, vale, vale Sigan avanzando tropas hacia la anterior posición Vale, hay que hacerle... Eh, weapon Dirección Acuérdate de... Es cual, wey... Van hacia dire... Pues vienen De noreste vienen Delta, delta, de sierra Hacia el suroeste Wey, por un 6-4, más o menos Vale, escúbreme... Y también se van cruzando Y vienen hacia nuestra dirección Ha explotado la cara una granada, ¿eh? Aquí, aquí, espera, espera Delta, delta, de sierra Vale, ahora se está Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Necesito apoyo en mi dirección Nos están tomando la retaguardia Por wey, pues 6 Corrijo por wey, pues en 8 De abate O sea, a mí te lo piensas, ¿eh? Sí, 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 sí Lo que... Tú no te arriesgas Tú quedaste... Tú quedaste en posición, ¿eh? No te arriesgas Eh... No aguanto, aguanto, aguanto Tú, con tu cobertura Te has inclinado Sin sacar mucho el cuerpo De todo esto, de todo esto, de sierra Vale, vamos a ver Vale, Robert operativo ¿Alguien necesita asistencia médica? Entro en nido médico Estoy amarillo Pues venga, el que necesite asistencia médica El nido médico Vamos, vamos Venga, vamos a ver Las vías aéreas Que te las estoy yendo ahí Que se está bajando ¿Qué quiere manjear? Vale Vale Vale, todo esto Vale, todo esto Vale, todo esto Vale, todo esto ¿Cómo va, Badguino? Aquí lo tengo tratando Le estoy diciendo el RCP Más tacos por el RCP El T-55 Vamos, RCP A tope Vamos, el capitán Madre mía Vale, tío Tu posición, T-55 T-55 Vamos ahí Venga Ahí lo tengo Vale Tengo Al capitán Padrino Ya Con las Constantes Buenas Ahora dentro de nada Se levanta 78 79 Que ve, que ve Que cierra Ok Delta Delta, delta de sierra Lo siento, don Python Pero no puedo contestarte Uf, buenísimo Tengo al alfero también Adelante, Bison Estaba caído Necesito un informe de situación Y el tiempo estimado Para que podáis realizar La explosión de vuestro objetivo Vale, mantén Confirmo que estoy en lo alto del faro Acordaros, de primera y como era Vale, estamos bien aquí Vale Lambda Lambda Aquí, que ve Adelante, KB Eh, esto lo tenéis que haber hecho Suceso de información Supervisión Estamos justo en el objetivo A destruir Interrogan, delta de alguno tenéis carga Para destruir el faro Es un objetivo La Demolición del faro Si quieren le tiro con el pepbo De la T, pero De resto creo que no tenemos En unos 5 minutos Yo diría que lo podemos destruir Vale Recibido aviso Con objetivo destruido No sabe si tienen carga Se están preguntando ¿Quién? No, no sé Es que no estoy con KB No escuché nada ¿Qué pasó? Eh, repetir esa información Por favor Que si hay alguien Tengo cargas para Para las Para la ¿Ves? Eh Vale Si no sé Si nadie tiene carga Hay dos opciones O el AT O pedir apoyo Tengo también aquí Un cañón antiaéreo Que la verdad es que Eso lo tumba Eso lo tumba Pero sobradamente Vamos a recolparnos todos Que estamos un poco desperdigados Y miramos Estamos uno en nido médico Tenemos un tango En la población Detrás del faro Acabamos de pasar Dirección 253 Entre la casa Vale Uno Encárguese del tema De la destrucción A ver si con eso puede Prueba un antiaéreo entonces Sí, sí Prueba lo que se te ocurra Pero hay que destruirlo Vale El edificio no se destruye Creo, ¿eh? Sí se destruye Sí Vale Los demás Al nido médico Creo que son asegurados Informo Informo Que aquí hay un helicóptero Caído Con Tripulantes en el exterior Y una ambulancia Tratándolos Vale Necesito Que todo el mundo se aleje De donde está el antiaéreo Y que me quiten el civil Que está justo delante Izquierda del antiaéreo Voy Alejate, por favor Y si hay alguien En la torre Que se quite ya Bueno Amárralo Y no se quita Eh, ¿qué tío? No, ese tío da igual Ese tío No Cuidado Tango derecha Vale Vale Cuando quiera Objetivo destruido Buenísima ¿Qué ves de Delta? Adelante Delta Informo Que el objetivo Ha sido destruido Avisar Que habéis tirado A un compañero Eh, Roger Avise por radio Que iba a tirar Varias veces Repita Último mensaje Silencio 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 Un radio Repita Último mensaje Delta Delta Aquí, Quebec Adelante Disponen de un bruma En el aire Frecuencia De escucha Para los Cash 8-1 Recibido Robert Robert Eh, ¿dónde está? Estoy Muy puesta Vale Vamos a tener Apoyo aéreo Frecuencia 8-1 Vale Para el cash Estoy bien frecuencia Vale Pues ahí No sé si se han hablado Pero estás al tanto Dime No, no, no No he hablado Aquí hay un piloto Y el piloto está vivo El que está atendiendo El colega Del helicóptero Vale El colega está vivo Se le mueve la cabeza Listo Vale Uno Eh, aproxímese Hacia la ambulancia Y investiga A ver la zona Los demás Pobrimos los compañeros Estoy en la habitación De la derecha Pero manzor Lo abatimos O ya ligado No, no, no Espera, no, no Espera, no Espera, te vamos a investigar Eh Sierra de Delta Adelante Delta Vale Informo de que hemos destruido El objetivo Vale El faro Y vamos a investigar Un posible accidente aéreo O recido A Sierra Tenemos un tango justo debajo Padrino Quítate de ahí Quítate de ahí ¿Cómo? Un tango justo debajo De la carretera Vale, caño Vale, uno Eh, ¿se puede encargar? ¿Tenemos una fragmentación alguna? Perdona ¿Pero qué quieres hacer? Eh Eh A ver Yo tengo granada Si las queréis Eh, yo tengo Yo tengo granada Quién necesita una granada de fragmentación Ah, vale Collado está caído Omega Aquí Quebec Adelante De robo estado de misión Y de integrantes Eh De integrantes verdes Y yo apunto de entrar a Granada Vale, a ver ¿Qué binomio está verde? Recibido Granada Le tiré una Le tiré una barrita de luz Con esa la madad Vale, cuatro Eh, cuatro Bueno, cuatro Cuatro no Tuve que es el tirador Cubrí Eh, Robert Vamos tú y yo ¿A dónde? Al helicóptero Ok, Roger Vamos a ver Vale, Robert y yo Vamos a acercarnos al helicóptero A investigar la zona Los demás Cubridnos Padrino, informo que me he quedado cerrado Dentro de una piedra Eh, ¿no puedes saltar Ni nada De intentar salir? Intenta lo que puedas Si no Estoy intentando Háblate con Panto por Android O que O Lince Eh, Lima Lima de Tengo acollado en el suelo Y tiene un Hay un problema aquí Con el Con el menú médico No No le entran las cánulas Ni el tubo Larinceo Quebec, quebec Eh, Pitwall Ayuda, a ver Adelante, señor Baril, Quebec Informamos Pompeya, Nápoles He salido, he salido Recibido Pompeya, Nápoles Corrección Nápoles, Palermo Recibida, corrección Nápoles, Palermo Vale Eh, pfff Caballero Quebete, Romeo Adelante, Romeo Quebec De Romeo Adelante, Romeo Aquí, Quebec Eh Necesito saber Quien es el administrador Para toda la malla Aquí, Quebec Eh, necesitamos saber Quien es el administrador Vale Anulo el mensaje Quebec, gracias Recibido Romeo Aquí quedes para toda la malla Anule el último mensaje Creo que se han aliado Sí, no, tiene pinta Pero Uy Me he subido Pero no parece que haya nada No le he revisado el inventario Al caballero Pero Por lo menos No parece que haya nada Vale Vamos Vamos a llevarnos A estos dos Buenas personas Nos llevamos para Para arriba Vale Vale Se llama Zabala El compañero No, no llevo Ayudame Eh, viene el equipo Desde el este A reincorporarse Con nosotros Lima Recibido Recibido El collado Está levantado Le queda muy poquito Para estar operativo Recibido Cuidado Bueno Vamos a hacerlo por aquí Recordar, comer y beber Comer y beber Todo Venga A ver cómo va Collado Hijo Venga Ya vas a estar Aquí ¿Te lo llevas tú, Seigo? Estoy intentando Si no, déjamelo Si no, déjamelo A mí Oye, Pitbull ¿Me oyes? Eh, sierra de Delta Adelante Delta Eh, informo Si estáis Si habéis completado Lo vuestro Y nosotros Lo nuestro Pido para que no tenga Otro objetivo ¿Estáis bien? Mantenga Os informo Mantener vuestra posición actual Hasta regruparos Con nosotros Mantener Vale subido Vale, pues Vamos a mantener Hasta que vengan Los compañeros ¿Quieres más? Ahí está, suelo Sí, Dios mío Sí, sí Bien, buen posición Estoy a... A Deco ¿Necesitas algo? Aliando, venciando por Deco Aliando por la gente ¿Qué es el de Romeo? Adelante, Romeo Aquí viene Uy, joder Quebeck, póngase de Zeus Y póngase a borrar cadáveres No hay colector de basura La misión Por lo menos La parte de Romeo Estamos pasando las putas Con los FPS Recibido Necesito Necesito permiso Te lo mando ¿Sabes qué me pasó? Justo cuando fuisteis a disparar Que digite Juego a la derecha Me asomé A esta vez Por eso Muchas gracias ¿Tú necesitas algo? Quebeck de Sigma Adelante Sigma Grupo dentro de Murcia Seguimos abatiendo tangos y tanques Recibido Sigma En Murcia Avisen si necesita No obstante Tiene en 8-1 Un truma Encima de sus cabezas Recibido Teniente Muy buenas Tenemos que asegurar Pompeya ¿De acuerdo? Es la base que tenemos En la cota 22 Y lo que propongo directamente es Que Alfred Python Para eso es nuestro J-Tag Puede preparar Y coordinarse Para hacer un ataque Un ataque terminal Si lo volamos del sitio Es un puesto militar Asumimos Asumimos consecuencias Pero no arriesgamos A la truma Vale Procedí Python Python Sí Cogete del 3 y del 6 A los que necesites Haz lo que tengas que hacer Pero vuela Vuela Pompeya ¿Vale? ¿Dónde está? Es este A ver Que me sitúe El dromarco con el dedo Esta zona de aquí ¿No? Pues me llevo a Robert Yo creo Y a algún tirador A Mandarina A Seneca por ejemplo Vale Pues Objetivo Esto es Pompeya ¿No? Oye, mira, hombre Pues Robert Te vas con Pompey Vale Me meto En su grupo Entonces ya ¿Te llevas a Seneca? Sí Espérate Espérate Sierra 10 Dígame Vente Te lo he escuchado Pero no por radio Ah Jason Dígame Vente Vas con el alférez Python Cabo primero Robert Y cabo Seneca A las órdenes de Python Pues necesitan asistencia médica Para hacer un guiado terminal Vais a ver Claro A los dos metros más allí ¿Vale? Listo Yo era binomio de De tres ¿Vale? Yo ya Con Con Saigón Venga Cinco cinco punto ocho Seneca Jason Robert Contestaré en 72 ¿Vale? En 7 de 2 Estaré también Buena suerte Nos movemos Venimos Con sus órdenes Capital Si puede Ha conseguido Comunicarlo ¿Vale? Sí Ya está avisado Del objetivo este Del faro Hemos Tenemos dos Prisioneros allí Y Que parecen Aliados Que estaban ahí Del accidente Y poco más A la espera De que ustedes llegaran aquí Vale Pues Mientras proceden Con el enyecta Si quiere Pregunte Si hay algún Objetivo secundario O si hay que preparar La reacción De estos dos membrillos O Venga Pues hay que volar Estos zetas de un Lo que quieran Que ve Que ve De lambda Adelante Lambda Vale Solicitamos Alguna operación Secundaria O algún apoyo Que necesiten De otro sitio Lambda Aquí Que ve Diríjanse Hacia Zona Cartagena Pónganse en coordinación Con Grupo Sigma Recibido Apoyen Posible avance De enemigos Desde el puerto Para evitar Que les pillen Por retaguardia Omega Recibido Vale Quebec De Sigma Informo Murcia Asegurada Estamos repeliendo Refuerzos enemigos Nos podría venir bien Refuerzos en el sur De Murcia Recibido Refuerzos en el sur De Murcia Lambda Diríjanse Al sur De Murcia Recibido Sur de Murcia Vale Me oís todos Vale Nos hemos ordenado A dar apoyo Al sur De Murcia Es un pateo Importante Vale Vamos a ir Con los compañeros Que van A Pompeya Seguimos de largo Y cuando ellos acaben Se incorporarán con nosotros Así que nada Tenéis las embarcaciones Cerca Bueno cerca no Donde En el punto de inicio De equipo de tierra Estamos Tanto da que en el muerto Un perro Como una tele Podemos No si Es más viable Venga si me gusta Vamos por ahí La recuperamos Y vamos Total lo de Python Es una patrulla avanzada Si Que ellos se encarguen De luego pedir transporte aéreo O lo que sea Escúchame Dependemos de tu médico Vale Si Si Sin problema Venga Pues vamos Adelante Vale señores A toda la malla Nos dirigimos a los botes Y nos vamos Adelante Cinco recibido No volverá a los botes Embarcar Y vamos hacia La costa del sur de Murcia Vale para nuestro indicativo Vuelta se ponen camino Whisky alfa Son los puntos Resinados de paso Tengo movimiento Los botes Caminar Caminar Paisón, me recibe Adelante Nosotros vamos a irnos en el bote Tenemos que dar apoyo a Murcia Y ustedes cuando terminéis Os pedís apoyo El país transporte aéreo Recibido Igual No quiero meterle más tiras Jajaja Estas en susurrando te digo Te digo, que me estaba yendo a la derecha y eras tu que me estaba empujando Podemos hablar normalmente Si, si, aquí podemos hablar normalmente Jajaja Repite? Podemos dejar las barcas Aquí abajo están a la izquierda Si, esta marcado en el mapa Menos mal que nos hemos quedado contigo Si no, a ver como te íbamos a sacar de la casita esa Si, descarado Pero por cierto, uno de ustedes me ha matido la segunda vez, eh? La segunda? La segunda vez pasaba por delante cuando pasaba un tío Y he disparado pero no Si, pues creo que me ha matado a mi Jajaja Porque es que vi como me apuntaba encima Yo iba a entrar con ustedes y vi como me apuntaba Digo, oi vos Aquí no entra nadie sin invitación No, no, esta bien Tenia un tío, o sea, había dos tíos justo detrás Madre mía Yo he batiado uno Y el otro que me asustó el cabrón El otro no El otro que pasaba por delante El otro que pasaba por delante Y usted ¿Dónde esta ha pasado o no? Jajaja Jajaja Nada, la he perdido Nada, si yo me asustaba también Cuando salió el otro me asusté y... Se me puse O sea, hice un... Fua El templique mío del brazo Y está ahí Fua Si, si, si Fua La que fallé al... Estaba cinco metros después Fallé... Fua Y eso que tenía una ráfaga y todo Del susto que me pego el cabrón Padrino de... Padrino de... Padrino de Sierra Adelante Adelante Comunico que... Eh... No están las lanchas... Ah, bueno, las lanchas están aquí Si, 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 si Verdad, verdad Que comunico que los pilotos serán dos miembros de Sierra Si, si, claro Cuidado Yo, vuestros juguetes no los toco Yo, vuestros juguetes no los toco En todas las operaciones me tengo que llevar algún tiro en la cabeza Bueno, bienvenido al club Por eso no es nada Si que era más... Por... Por mi... Por mi locura Ya se ha hecho derecho Ya es precaución y ni con eso ¿Cómo? Ah, pero yo también he caído así que no... Mientras tengamos un médico igual... ¿Vamos todos... todos en una? Eh... no, no, dividido, dividido Para que nos vaya el compañero solo Ah, este es solo para gente Ah, este es solo para gente No lo acabo de entrar Endex es... Endex es... Endex es... Endex es... Endex es... Oye, pero... Oye, pero... Me da que de Sierra no hay ningún piloto allí, ¿no? ¿O qué? Eh... estamos dentro todos Eh... vale Eh... vale Pues estamos todos Me... me pasa por usar términos que lo voy a hacer El tipo de... Ya, ya, ya Eh... En la... en la... En la... En la... Cuidado, cuidado Alguien se ha caído ¡Combra al agua! Oye, en el otro grote... Me da que no... Quítalos, quítalos, quítalos Quítalos, quítalos, quítalos Quítalos, quítalos Quítalos, quítalos Quítalos, quítalos Eh... Pues radio ha dicho los dos miembros que iban a pilotar Pues no lo ha oído el pase A ver, hay gente que está llevando la lancha a un recluta O sea que hay falta uno de sierra para que lleve aquí la lancha Sí Como se ha dicho ¿Dónde está el de sierra? ¿Qué le llevará? ¿Yoyo? Claro, claro El que quiera Eran mandarina y yoya, ¿no? Escucha, no vamos a perder tiempo Arreglamos el yoya Vale, no perdemos tiempo y seguimos ¿Y está el de mandarina? Mandarina, está el de puta ¿Qué le llevará? ¿Yoyo? Ah, pues yo ya Es verdad que tú estabas hablando de que te apoyas a la novia y que se te acabe cuando acabas El de seis, bueno, eso lo has dicho tú Pero mira Yo también, recordad que lo... Yo ahora no tengo novia, en serio Eso es para este hermano Recordad que los que lo conducen Se lo vuelvan a conducir después Que no se lien ¿Cómo hoy le va a quitar el anca, padre? ¿No? Sí, ya, espera 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 que la otra supercar no lleve a gente demás Y tira para atrás un momento Claro, es que... Es que... Tienes razón No es por nada Y no... Tú no tienes la culpa, cabeza La culpa es de mandarina Yoya en este caso Está el supuesto Pero mandarina no está el supuesto Tira para atrás un momento Mira, tendría que estar llevando... ¿Quién puede decir? ¿Cómo se quita el anca? Mantene, mantene, ya vamos Cuidado Un poquito más 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 Tira tío Ponte a... Eso es Banda, banda Banda linea Venga Creo que... Creo que ya... Va a subir a ver Sí, ya va uno de sierra Pero coño Que no... Que no den atrás ahora Es verdad que es joder Me acuerdo bien Vamos Vamos Sinceramente es tan complejo decir como se quita un anca la gente Madre mía, eh, lo que cuesta, eh Marcos rutas en azul, vale 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 Sí, sí Me va la mierda No sé, lo mismo que era un secreto de estado o algo de eso Claro Claro Toda la velocidad No, no sé No, no sé No, no sé No eso Nunca es del rostro aquí Gracias. 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 Vale. Eh... Tú estás solo, ¿no, Cabeza? ¿Cómo solo? Yo tengo a los míos. Ah, vale. ¿Vas con los tuyos? Venga. Claro. Pues, o sea, estamos con vosotros, vamos codo con codo, pero... Eh... Yo ya integro cierta. Vale, vale. Pues... Era para saber que lo hago con los binomios. Voy a quitarme mierda de petate. Si no, organiza tantos tuyos y lo vamos a probar todos. Norte, norte, chico. Otra vez. Vale... Rostro... ¿Vamos a Murcia? ¿Vamos a Murcia, Capitán? Sí. Y... Vale. Bueno, sois uno igualmente. Eh... Ustedes pasáis a dos. Esperate que te has ido y no me han dado tiempo a suturarte. Jason, sutúralo. Eh... Pasáis a dos, ¿vale? Eh... Eh... Somos dos, ¿no? Sí. Vale. Uno, dos y... Solo somos... Dos binomios. Vale. Eh... Rostro. Eh... Eh... Vale. Eh... Sois uno igualmente. Y... Pitbull y Lupe dos. Ahora cuando... Digamos... Empezamos en Whisky dos, Whisky tres, Whisky dos y... Sí. Y Whisky tres. Eh... Vale. Ya hice la marcación. Mira a ver si te parece bien. ¿Qué pasa? La ruta. Eh... Ya la hice. Donde... Se supone que... Empolio puso una marca. Y se supone que están por ahí. Hasta Whisky tres marqué yo. ¿Visto? ¿Quién va a encabezar? Eh... Me llamo a ustedes si quieren. Claro. Comeros vosotros la mierda. Por si hay minas que las pisáis ustedes. Yo qué sé. Sí, sí, sí. Yo también te quiero. A ver si quieren vamos nosotros. No. Ahora te jode. Pues venga. A correr. Primer binomio. Segundo binomio. Arrancamos. En la misma ruta. Pues voy bueno. Estamos esperando suturar. Perfecto. Pues está ya suturado. Mandarinas. Listo. Vale. De... Uno. Dejamos espacio considerable de los compañeros. Y... ¿Cómo vas? Capitán. Perfecto. Perfecto. A ver... Vale. Eh... Suturando. No te habían suturado. Luego de sangre. Te voy a poner dos cincuenta. Vale. Tarda otra fusión. Vale. Capitán. Ya está. Verdes. En este sitio tarda en hacerse de noche con ganas. Sí. Pues venga adelante. Venga. Adelante. Cuidado. Hola. Dejamos un poquito. Ahí. Despacio. Ahí. 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 Eh... Lupe, si le doble control descansas. Ahí. Ahí. Pero... Ellos van con pasos ligeritos, ¿no? Eh... Sí, sí. Nos adaptamos. No. ¿Ya? ¿Ya? ¿Como? Mira, aquí no veo. A ver... Que vuela... No vuela el enemigo. Vale, si tienes que correr, corre. Nos acercamos un poco más a ello. Si tenemos que correr, corren ellos, se ven cabrones, pero bueno. Cabeza de patrulla pasando por WP2. Me llamaban Rayo McQueen. ¿Pero el rollo este qué? ¿Tú le das doble shift? A veces te lo lía un poco, ¿eh? Claro. Y hay veces que o le tienes que dar otra vez para parar o sueltas y se para. Ya está lo mínimo. Hubo los olivos. Algo vehículo. Hubo vehículo, ¿eh, capitán? Yo por ahora no. Yo, yo sí, sí. Ah, sí, sí. Ahora sí lo lo hago, sí, sí. Vale. Bueno, Sierra está adelante, con lo cual ya nos avisarán. No lo oye, ¿en qué se han puesto los tapones? A lo mejor es aliado, ¿eh? También puede ser, no lo sé. No sé yo, ¿verdad? Eso... Un visual con los compañeros de Sierra. Quebec de Sigma. Informamos el contraataque contra Murcia parecerá haberse detenido. No sé, ¿eh? No sé, eh. Recibido. Interrogo. Se han coordinado con un grupo Omega para iniciar una contra ofensiva. Delta de Sierra. Eh, negativo, todavía no. Eh, adelante. Interrogo. ¿Hay información en un cargo, un tanque o vehículo? Aquí Omega, adelante. Interrogo situación. Desconozco. Omega verde en punto de Granada. Estamos teniendo visual del siguiente punto. Recabando información y poder detonar. Recibido. Sierra, ¿puede echar una visual del vehículo? Planta, aquí Quebec. Negativo, solo audio. Adelante, adelante Quebec. Landa, aquí Quebec. Interrogo situación. Vamos a tirar, vamos a tirar. Estamos acercándonos al sur de Murcia, a unos 250 metros. Eh, tenemos sonido de vehículo. Desconocemos si es aliado o enemigo. Entre Murcia y nuestra posición. Recibido, Landa. Están autorizados a comunicaciones directas con Sigma para coordinaciones a la hora del ataque. Recibido. Quebec de Sigma, interrogo próximo objetivo. Avanzar la línea o tomar Torrevieja y Cartagena. Alejandro. Sigma, aquí Quebec. Van a tomar, eh, Torrevieja. Dividan sus fuerzas en dos. Eh, la mitad que vaya con Torrevieja y la otra mitad que se coordine con Landa para atacar Cartagena. Recibido, indicaré a Hotel que se incorpora en Lambda para la maquia Cartagena Romeo y Charlie como Sigma procederemos a Torrevieja Recibida información, tengamos una misión Gracias Lambda de Sigma, interrogo frecuencia para transmitir a Hotel Tenemos información del audio Lambda de Sigma, ¿me recibe? Sí, adelante Interrogo frecuencia interna de Lambda Lima, tenemos información del vehículo 55, 72, perdón El vehículo ha llegado, el COE-2 está en unas edificaciones más adelante tomando tejados No he visto presencia enemiga en la zona Vale, estoy en contacto con los compañeros Lambda Sierra, en frecuencia, alguien en la malla Aquí hubo el fallo de la malla Lambda Sierra, salvo los del reconocimiento y JTAG, alguien en Murcia, alguien en Murcia me recibe Vale, seguimos, a ver, me está hablando por radio En la izquierda estaba con nosotros ahora mismo Continuamos Vale, si no corresponden, con cautela Aliado a la izquierda Aliado, aliado, aliado ¿Dónde coño? Capitán Soy vosotros los que se incorporan El teniente Fletcher está aquí y y y fletcher y nick estoy aqui quien se va con quien se arrupa con este ah pues ya esta eres tu es sigma abandono frecuencia en compro 72 gracias estoy en frecuencia y tengo 8-1 a bruma si queréis dejadme las peticiones de casa a mi vale pues la idea es ir a cartagena que temas tienes? tienes carro de combate? tengo si hay carro dando pollo y poco para 5 vale a partir de ahi es poco jodido moverse por aqui porque la pantalla tiene que dejarlo delante que nos cuesta mucho los caminos son muy estrictos podemos a ver que os parece podemos avanzar la infanteria y con un plan dividirnos linea de tiradores y limpiar todo lo que hay en el camino y tu con el carro detras hay un claro al norte de cartagena que por ahi podemos entrar nosotros vale vale esta al norte lo veis en el campo ese? si esto aqui como de cultivo ahi podemos entrar y si no me equivoco que veis de sigma adelante de sigma aquí que veis grupo sigma y lambda reorganizados iniciamos movimientos recibido aqui que veis disponiente bruma en el aire recibido gracias voy a utilizar con bruma ir marcando en android le voy diciendo apoyo y lo que veamos con el carro lo activo directamente marcamos una ruta y vamos limpiando si queres es ir directamente de 120 o yo lo que haria seria bajar por el claro porque es un poco peligroso si bajamos por el claro si bajamos por el claro estamos desviando si yo aqui se esta montando gorda recibido visto buen trabajo no os agenteis en el campo refir bajo el bosque yo haria esto en plan diagonal y aqui y aqui estamos hablando y hay dos carros ahi reventandose de ostres eh el carro vale eh chicos si vais a tirar no vallais al campo osea bajar por sur y luego coger el camino el campo este es la zona de muerte es lo que te estoy diciendo que no vamos a cruzar por el claro es una locura es una locura vale y nosotros a unos cien metros cincuenta metros cincuenta metros iremos detras y si encontrais algo os adelantamos pero pero el problema del caño es que si disparamos os mata a vosotros no te daño vale yo voy marcando yo voy marcando y a ver que aparece buen trabajo martillo quien va el cabeza ahora eh asi que vamos nosotros a ver venga vamonos cierra regrupados en el puesto vale pues empiezo eh vale señores nos movemos nueva ruta whisky uno hacia eco que ves que ves aquí omega adelante omega si quieres omega se dirige a punto caceres unos movimientos te rocos y te damos luz verde también para hacer granada quien se ha hecho daño hay que escucharme es afirmativo vale vamos a ir lo mas ligero posible pero con cautela vale desde adelante uno se chicos eh objetivo nuevo al atacar cartagena con yo capitán tendre que abandonar dentro de no mucho cuando 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 voy a apurar lo máximo posible vale sin problema clipper sierra me recibe de sierra alto y claro de hotel alto y claro delta nos estamos moviendo aquí martillo en camino dos eh regrúpese que esta muy atras ahí se quedó quieto ahí se quedó quieto ahí se quedó quieto vale informo de que hemos encontrado un artillero en nuestro camino en nuestro camino tened cuidado ah 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 Cuidado que se estáis debiando Si, si, que estoy utilizando las lomas para cobertura Ok 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 Eh, que ve aquí Omega Adelante Omega Objetivo granada cumplido Preceptivo granada cumplido Dime Dime No visual con edificaciones Entendemos que es zona sucia, ¿verdad? Afirmo Estoy yendo tango detrás de la casa, eh Busca ruta segura y nos acercamos Omega, aquí Quebec Adelante Eh, interrogo, van a dirigirse hacia Cáceres Yo me escorrería a la derecha o a la izquierda Según lo que queramos Si necesitan apoyo aéreo Si, hay que buscar lo mejor posible Y el camino intentar cubrirlo para cuando venga hotel Yo iría por la izquierda, ¿vale? Que hay árboles aquí Informo En eco, 092 en la casa, tangos dentro Y fuera de ella, eh Precedido Delta de Sierra, nos abrimos hacia la derecha Línea de tiradores Cubriéndonos, buscando mejor otro ángulo Lo recibido Bueno, recibido Landa, aquí Martillo, me recibe Adelante Venga, vamos a cubrirnos con los árboles todos aquí de la izquierda Están todos ahí, eh O sea, están fuera de la casa Adelante, hay Martillo Lo tenemos en frente Esto que está aquí de frente Martillo, me recibe Mira Si te pones aquí Si, los vi, los vi En la esquina de esta casa Dirección Dirección 090 grados ¿Has visto? Le han disparado, eh Con un lanzo de misiles a los compañeros En la esquina de la casa Si, están en alerta, eh Luego ¿Dónde están esos? A la derecha de la casa Ahora no se ve Pero están ahí Vale, vamos, vamos, vamos Los compañeros están avanzando Eh, capitán, tengo mi suelte, tangos Si, si, pero vamos a acercarnos antes de que nos abran fuego Vamos a buscar cobertura en las casas, mejor A ver si tocamos pared Es que ten cuidado porque están ahí Si, 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 los veo, los veo Estoy en la primera casa, de la izquierda al todo Tenemos amigos delante, eh, está en la primera casa Vale, no avanceis mucho más, he quedado en esa casa ¿Cuál está donde está? ¿Hasta dónde están los pasos? ¿Cómo está? ¿Bien o qué pasa? ¿Más tenemos esa casa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí, hotel ¿Posición? Sí, nos verán en el camino, estamos ahí. Recibido hasta Whisky 3. Vale, hotel se acerca, vamos a darle cobertura, que se viene por el camino. Seguimos manteniendo en la casa, cubriendo. Asomaros con cuidado y abartid todo lo que veáis. Vale, ¿está adentro limpio? No, 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 no. Bueno, el trabajo es de posición. Sí, sí, está. Está ahí. Cuidado, cuidado, ya tú vas a ir al lado. Quiero atrás, cuidado. Espérate que se va. Vale, uno. Bueno, vamos a esperar a que venga el hotel. Yo he vendido a dos por ahí detrás. Vale, vale. No sé a cuánto está. Vale, ten cuidado, Lupe, cuando haga la cesta. Vale, hotel puede aproximarse hasta el inicio del pueblo. Podemos daros cobertura con las casas. No te oigo. ¿Te has dicho? Júbrase de ahí. Nosotros nos quedamos descubriendo la esquina. Sí, sí, no, estoy ni terminando. Vamos a dar cobertura a hotel, que va a avanzar por aquí. Y vamos a seguir avanzando de casa en casa, justo en línea recta. Venga, a ver si limpiamos esto y al finiquitamos. Adelante. Vale, dos, atentos. Nos movemos. Cierra, interrobo, está por la parte sur. Cierra, interrobo, está en la parte sur. Pompé ya, pompé ya. Vale, uno que estaba debajo de los colombios, estaba aquí. Estábamos en el lado exterior del pueblo, al otro lado de donde estén ustedes. Despejado a la siguiente casa. Vale, cuidado, todos con fuego, amigo. Sobrepaso. Lambda aquí, Martín, ¿me recibe? Adelante. Ubicados al inicio del vuelo, cubrindo carretera hacia el eco. Tepis 1. Aliado en frente. Aliado subiendo. Estamos en edificio de dos plantas, a un casa azul. Copiado. Venga, seguimos limpiando. Secretario, Delta, aquí hotel. Adelante. Al suelo, tenemos un carro, vamos a disparar, que no afecte el retroceso. Resiguido, estamos lejos, dale. Cuando diga detecta. Listo, tenis Rupert. Rupert. Toda la linea norte de casas, limpia. Está complejo despejado. ¿Están todas las casas limpias? Confirmo. Resiguido. Me voy al centro. Recordar comer y beber. Lambda para la malla, el complejo cartagena está asegurado. Está asegurado. Por eso... Es muy difícil. Resiguido martillo. ¿Qué ves de Delta? Ah, de Delta. Informo de que complejo cartagena está limpio. Recibido, cartagena limpio. Inicien... Repliega base. Hasta mañana, cuidado. Ya hemos terminado. Recibido. Una misión. Cansado. Estás piniquitado. Eh... Repliega base, claro, pero... Vamos a hacerle aquí... Una formación de amante... ...hombre el cape. Aunque se abotó. Que se nos va. Vale, la onda para toda la magia. Me informa Kebe de que nos repleguemos a base. Recibido de martillo. Aguantamos hasta que estés en una distancia segura y replegamos. Eh... ¿Me ha oído Sierra? Recibido de Sierra. Anda Sierra, recibido. ¿Qué? Que tan mal... Voy a hablar con nuestro querido Amazon. Que no hemos recibido. ¿Qué? Jajaja. Jajaja. Joder, claro. Y... ...el tanque que han disparado a nuestros compañeros contra... Imagínate que llegan hasta allá, hubo ahí caen en la casa, ¿no? SIGMAS AQUI, QUEBEC Vale señores, no movemos Adelante Solicita información de su misión Estamos encontrando respuesta herémica mayor de la esperada Volvemos a casa Recibido, inició un repliegue seguro hacia zona segura Adelante, cerramos Recibido, replegamos a... No tiene que ser exacta, pero a dirección a base Recibido, hostia Equipo lambda, aquí, quebec Estamos en ello, estamos esperando a que salga de quebec No, 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 estamos hablando con radio Eh, nada, Sierra está más atrás Equipo lambda, aquí, quebec Eh, de los míos, ya vamos allá, somos cuatro Estamos avanzando Delta, aquí, Sierra ¿Qué entramos? ¿Qué entramos? Sierra no, puedo llevarlo Cabéis, cabéis cinco en el carro Vale, eh, rostro, vente, vente Rostro Vale Eh, Sierra, ¿me has hablado? Entramos en el tanque Afirmo Eh, planeáis alguna extracción, no habéis ido solamente de Delta por vuestra cuenta ¿Cómo están? Estamos aquí con hotel, estamos comunicando Quebec, quebec, de Delta 2 Estamos en la entrada del pueblo Ah, de Delta 2 Solicitamos extracción de cuatro elementos Notifique listo, copiar coordenadas para recogida Eh, aquí, lo he dicho, oícamente Stand by, de Delta 2 Vale, vale, espérate, viene Sierra y ahora hablamos A ver quién se mete Yo, por mantener sectores de movimiento de infantería Los restos de la base de Torrevieja Comiéndose entre 352, ¿vale? ¿No podemos acampar aquí? Si llega el movimiento La casa es esta Ah, ¿queréis acampar? No, no, yo que se lo digo de coña, pero que, yo que se Ya para lo que, para... Yo que se, acampar no estaría mal, tampoco Y asegurar esto, güey 0, 1, 4, break Sector Foxtrot Cuatro elementos No, no, que estaba hablando con... Colacio, no 0, 4, 5, 3, 0, 1, 4 Así que, hay que elegir quién es el... Colación correcta, marcación, humo amarillo Y quién es el pringao que va caminando Recibido, humo amarillo Uy, los andan No sé, hay que ser... Estés más jodido Sí, sí, los tenéis No, claro, sé Mira, lo que ha dicho Pitbull ha sido lo más sensato Los que estáis más jodidos, arriba Pues... Y los que pesen más, por ejemplo Mira, el AT, o sea, Saigon, para arriba Equipo Lambda y Equipo Sigma Repleguen a Murcia Y los más que pesen, para arriba Draco, arriba El Capitán debería subir también Porque si no, al andar Le salen rojaduras en el... De... De... Nada, eso me pasaba cuando era teniente Y a la de... cuando subía Capitán Ya no me pasaba Equipo Lambda Aquí Quebec Es el uniforme, que lo cambien Y yo dejo esto ahí Ahora... Draco, Saigon Vale... Tú tienes la mochila pesada esa Debería subir también, tú No, no estaba así No estaba así Dale, cabeza Dale, Marta, coño, pero yo estoy verde ya Dale, eh... Frecuencia de extracción, 8-2 Recuencia de extracción, 8-2 Recuencia de extracción, 8-2 A base entiendo es por la opus La carga, la carga de la opus ¿Qué? La orden de que ven no la he escuchado Estoy en 8-1 Eh, han dicho replegar No he dicho a dónde Simplemente replegar Yo entendí a base Supongo que será Murcia, ¿no? Era más cercano Y si no, le puedo decir de acampar aquí No estamos aquí Y por qué no, por qué no matizáis Quien sea, preguntadlo y ya está ¿Por qué no acampamos aquí? Y ya está ¿Por qué no matizáis Si dejamos la serie de ambas? Que parecís de Madrid, coño A ver... ¿Pero Murcia existe? Que ve, que ve, aquí, Matillo Por 7-0 Adelante Intero, ubicación de repliegue Base, Murcia Es afirmativo Estoy intentando comunicar con ustedes Diríjanse el equipo landal completo A la base Murcia Percibido, base Murcia Vale, a base Murcia Delta-2, aquí, Quebec Se dirige un Ángel Hacia su posición Venga, Pico Vete tú en el tanque ¿Yo? Ha recibido Delta-2, Ángel En dos minutos Tres más que pesa Lo siguiente Que va, si yo peso... Equipo... Sigma Aquí, Quebec Adelante Tres más De igual, de igual Nos mojamos en el barro, venga Ok, ok, venga Interrogo Sigma Aquí, Quebec Interrogo Si han recibido orden de repliegue a Murcia Recibido Estamos procediendo Ralentizado Terminados Recibido Disponen de un bruma en el aire para su cobertura Recibido Recibido Si puede que se incorpora frecuencia 7-3 momentáneamente Recibido Recibido Ahora, ahora, quien no me oye Mandarina Yo peso menos por culpa de... Quebec, Quebec Charles de Sigma, anule orden Anule orden Está allá, Romero coordinado con bruma Recibido Recibido Del diapete 7-4 Casi que tengo que tenerlas grandes Uff, que vocabulario, madre mía Digan, ponen unos tapones ¿Será la idea que es en hagas peor a Villano? ¿Será la idea que la hija ha quedado la peor a Villano? Uff, que vocabulario, madre mía Ya que la hija ha quedado el apóstol Se me dijo punta, la 10, la hija ha quedado el aconelador Ah no, me equivocado No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, para hacer esto más o menos, una cosa... ¿Siguimos nosotros o qué? Espera, espera. Creo que nos vamos a arrepentir. Que no, tonto, ya verás. Vale, vamos para allá. Caminar. Venga, alzar la voz y conmigo. A mí me gusta la GOE 6. A mí me gusta la GOE 6. Porque sé que triunfareis. Porque sé que triunfareis. Me tengo mucho que forzar. Me tengo mucho que forzar. Si no, en Lima se enfadará. Si no, en Lima se enfadará. Nos gusta estar bajo presión. Me gusta estar bajo presión. Es como estar en un sillón. Es como estar en un sillón. Nos gusta la velocidad. Me gusta la velocidad. El enemigo lo sufrirá. 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 Lambda de Sigma. Adelante, descendo. Interrobo. ¿Cuántas con algún vehículo rápido en su escuadra? Negativo. Estamos a pie yendo a Murcia. Recibido. Solicito que hotel se reincorpore en frecuencia 7.3 con Sigma. Vale, ahora... Hago de escucharlo. Lambda. No ubico comunicaciones, ¿vale? Estamos bien. No llegamos hoy a la casa, ¿eh? Escucha, calla. A ver... Que ve, que ve. Aquí omega. Consulos de notas. Adelante, mira aquí que ve. A ver, ¿cómo es? Cáceres limpio, interrogo órdenes. Está bien, mi querida. Venga, 3, 2, 1, y... El enemigo es genial. El enemigo es genial. Si te unes lo verás. Si te unes lo verás. Somos duros de pelar. Somos duros de pelar. Entrenamos sin parar. Entrenamos sin parar. Sin miedo, tengo que luchar. Sin miedo, tengo que luchar. Mis mandos lo agradecerán. Mi mandos lo agradecerán. Espérate, que no lo he escuchado. Nunca me voy a rendir. Nunca me voy a rendir. El enemigo va a sufrir. El enemigo va a sufrir. Dispuesto siempre a ayudar. Dispuesto siempre a ayudar. Mis compañeros lo verán. Mis compañeros lo verán. Bien, alto. Descansen. Ni tú. Ni tú te lo crees. Ni tú te lo crees. Bueno, se ha echado menos el camino, ¿no? Porque me están agarrando. Bueno, y ahora que nos pedimos una casa. La de dos plantas. Que tiene chimenea. Bien, pensamos todos igual. Venga, dos plantas. Bueno, venga, para allá. Bueno, Sierra. Nosotros nos vamos a la casa de dos plantas. ¿Lleváis lubricante? Siempre. A ver si me gusta. Así que nada, es un placer. Y nos vemos más en la siguiente. Si Kevin no dice nada más, yo abandono. Fue un placer trabajar contigo. Nada, hombre. El placer es nuestro. Pero más placer es trabajar con cabeza. Uf, no sé yo, eh. Ha dado tiempo. Estás haciéndome la pelota. Si sigues ya con mandarina, coge una posición. ¿Dónde ha salido el naranja este? Vale, voy a comunicar a Kevin que estamos aquí. Ahí, ya ve. Para allá hay un punto a pie que te voy a meter los pelos de suro para él. ¿Qué ves de Landa? Adelante, Landa. Estamos en Murcia. Solicitamos acampar y retirarnos. Es afirmativo, fortifiquen un poco la zona antes de irse a dormir. Recibido. Vale. Pues nada, fortificar esto y lo aspiramos. Kevin, está aquí, Omega. Adelante, Omega. Ey, Nick. ¿Qué pasa? Ah, afirmativo. Eh, para el transporte. ¿Qué te pasó que es sobrevido? ¿Sí? ¿Deme posibilidad? Vale, ¿no? ¿Ha ido bien la cosa o qué? Sí. Bastante entretenida. Vale, no, vale. O nada. Vale, lo he dicho. Que ve que ha dado la orden de descansar, de acampar y descansar. Así que guiño, guiño, nos vemos. Listo a copiar. Vale, señores. Que ve que nos ha dado la orden de acampar, fortificar esto y a dormir. Vale, Rostro, te toca la primera guardia. Llego, sector. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Venga, Rostro, ya sabe. La primera guardia. Los demás pueden descansar, venga. Decidimos hacer una jala hacia su posición. Venga, adiós. Bien jugado todos, eh. Nos vemos ahora en... Si no, me equivoco, 10. Ah, está muy bien.